La Fiscalía General de la República, tiene abierta una carpeta de investigación, contra elementos del Ejército Mexicano, por la presunta ejecución extrajudicial de cinco civiles armados, el pasado 14 de agosto, en Nuevo Laredo-Tamaulipas. De acuerdo con testigos presentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto, en la colonia Nueva Era, en donde se produjo una persecución entre elementos de la Sedena, y civiles armados que viajaban en una camioneta, la cual terminó chocada. Según los testigos, tras chocar, los civiles armados fueron capturados por los militares, quienes les quitaron las armas, los hincaron y los asesinaron. Estaban vivos, los militares los hincaron, les quitaron las armas y los comenzaron a matar, dijo una mujer en su declaración filmada por el Comité de Derechos Humanos. Los militares vinieron a mi casa, me amenazaron, me insultaron para que no hablara sobre estos hechos, pero yo no me voy a quedar callada y voy a decir lo que pasó, y a mí no me van a ver la cara de mensa, añadió. Por su parte, otro masculino que testificó contra los militares, dijo que los oxcisos ya se habían rendido, y que no llevaban armas, lo cual evidentemente contradice la declaración de la fémina. Quiero justicia, dicen que los mataron en lugar de detenerlos, yo hubiera preferido que lo hubieran detenido a que lo hubieran matado, ya que él era un trabajador, comentó la abuela de uno de los oxcisos. Cabe señalar que en diversas ocasiones, medios locales han documentado posibles nexos entre el Comité de los Derechos Humanos de Nuevo Laredo, con el Cártel del Noreste, organización que mantiene el control de esa región.